Personal de la Junta de Conservación y Vigilancia de Taxco y de la Dirección de Imagen Urbana del Ayuntamiento Local colocaron sellos de clausura por violar las leyes y reglamentos de la ciudad a la obra de rehabilitación que está haciendo el Gobierno Estatal al edificio del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito de Alarcón. Desde hace un mes el edificio, que es parte del Poder Judicial, fue desalojado del personal para la rehabilitación del inmueble ubicado en el crucero de la Garita entre la entrada principal a la ciudad. Sin embargo, los miembros de la Junta de Conservación y Vigilancia de Taxco aplicaron sellos en contra del Poder Judicial del que no hubo acercamiento con las normas de Taxco porque se violó la Ley 685 de Conservación y Vigilancia de Taxco. Los trabajos que abarcaron una parte del carril de la carretera federal México-Acapulco formaron parte de las obras que está haciendo la empresa contratada por el Gobierno del Estado, que comenzó a destruir los interiores de las salas y departamentos que conformaron el juzgado, sin contar con los permisos correspondientes que le dio pie a que el personal de la Junta de Conservación acudiera a colocar los sellos de clausura de la obra. Los miembros de la Junta señalaron que agredieron la fisonomía de Taxco y también a las leyes aplicables en el programa de Pueblos Mágicos. También acudió personal de la Dirección de Imagen Urbana para colocar los sellos e interrumpir los trabajos del edificio al no contar con los permisos correspondientes solicitados para la rehabilitación del inmueble de gobierno estatal. El Gobierno Municipal informó que el Gobierno Estatal no solicitó el permiso para la rehabilitación del inmueble, por lo que se acudió a colocar los cinco sellos de suspensión luego de que la empresa contratada por la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Guerrero comenzó a destruir el edificio para Surteberra y Mundo Ruiz Taxco.